Esa es... Bueno, en realidad son 8 o 9 solo. Es que... Ribera es tan afil. No se lo vamos a tener que coger con 8. Pues sin scout. Letag, please, letag. ¿Quieres ser lo que falta? Engie. ¿Sabe qué le pasa, sabe? No sé, no sé. Se ha ido hace como media hora, offline. Solo podemos usar Kubrick. Si esta. Pero no hablaba, ¿no? Podemos usar más personas si lo añadimos al roster y los admins verificados. Algo hablará, pero español seguro que no. Ahí va. Creo que... Los disparos son muy, muy fire. ¿Pero a quién vas a añadir? Si tal. ¿A quién metemos? Ah, sí. Ah, sí, Gafu. Ah, sí, Gafu. Crackenbaba, selección. ¿Puedes poner un anuncio en tu grupo? ¿Qué por ahí? Es con un answer ahí. Crackenbaba, selección. Crackenbaba, Crackenbaba. 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 Metemos a 31 Está bien Portugal Pero no puedo jugar para dos naciones Tío, llamada Han Han ¿Quién es Han? Han Jan Ork Y Lork también está Llamada Longa Estará Logro Toma, gancheado Ya me he caído, así que cuando queráis empezamos Nos falta uno Yo le he preguntado a Han Tenemos diez minutillos Empezamos muy breves Y estoy grabando y mañana o esta noche subiré ¿Sabía que sabía que era hoy o no? Sí ¿Será informado adecuadamente? Todos estamos informados ¿Y Alex no ha sido? No está en el equipo Sí, pero podemos ¿Es que le puedan ir? Pero hay que hablar con un admin También Bueno Hablas con él y Hablo yo con los admins Y Morgus Morgus no juega ya A ver A ver, si no jugamos con ocho Y si no hay scout que te va a ocurrir mucho Bueno, que ha capturado Para eso nos ponemos un plane train Sí, sí, sí Kali, por favor Hombre, yo me lo pongo aquí Lo que yo voy a misear mi botella Hombre, en defensa desde luego Hombre, violento Hombre, violento ¿Puede alguien ir y hablar en el canal En la parte superior de su cara? Para el español ¿Cuál? Creo que abajo Creo que abajo dice en el mumble Pero creo que están haciendo mix Pero para esta llamada Alex, tío Bueno, un rushi de scout puede hacerlo decente Ah, un rushi de scout a lo mejor Que alguien le escriba ¿Alguien tiene rushi? ¿Y si no quieren jugar en Jikapu o qué? Sí, no es lo mejor Jikapu, un mega CT Un mega CT grande Fuki Harse Sí, sí, ya se lo he dicho yo también Que... 9 minutos para default No digo más ¿Pero se puede jugar con 8 o no? Sí, sí, se puede con 8 Pues de default nada Ya, pero bueno Pues llamada rushi, tío Si eso ya hablaré con él Ryushi El pleno tampoco responde O Alex, tío Yo qué sé Madre mía, cuántos azules hay aquí Entiende Sí, sí, está petado esta, eh No hay voces en japonés del TF2 Vaya tila, vaya mierda Japanese TF2 League Hostia, el Jorge, eh Joder Que parecen tontos, tío Jajaja, cuidado Alguien viene a Assassin Oh, Assassin Oh, ok Assassin Assassin juega Highlander Pero... ¿Le tenemos que poner en el rostro o no? Sí, sí, hay que meterle Sí, sí ¿Puedes decir que un admin? Espera, le estoy preguntando... Le estoy preguntando al... A ver si puede hacer o no Que luego... Si... Tiene... Creo que eso tiene que preguntar si... Verificado por un admin Sí, no tiene que verificar Capu, ¿puedes verificar? ¿Puedes verificar? Uh, Assassin Sí El canal Espera un momento Y hay que preguntarles a estos también Si tienen que aceptar a... Assassin ¿Es un Merc? Sí, como si fuera Merc Que eso es lo que quiero... Can... Can you give us your... Is just help us? Sure Meterlo al... Meterlo al equipo y lo verifica... Lo verifica Han Vale, venga Eh... I can do it Un segundo... Ah, aquí detenéis No puedo enviar el mensaje por el canal No puedo enviar ningún mensaje No puedo enviar nada Eso es porque neces... Tienes que ponerle... El token El token sí Pero eso no puedo mandar De hecho no tengo nadie agregado de aquí, ¿no? Puedes hacer click derecho y mandárselo enviado a alguien Click derecho enviar mensaje Por privado No, no puedo ¿Y por Steam? No tengo a nadie, ¿no? ¿Qué es lo que...? A ver, te encuentro Sí, un segundo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas en...? Assassin Plus Es que te puedo agregar un segundo No, no te encuentro Un assassin más ¿Te has dañado un assassin al TFSL o qué? Sí Vale Está... Está allá ahí, ¿eh? Estoy pañado Hablas con un admin y tal Que sí, que sí, yo estoy vendiendo No, 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 no No, no, no Ya estoy te agregado de ayuda a ti para acá, po No, no ¿o? No me vio Porque todo el mundo me quiere matar. Son tryharders. Assassin, creo que ya te añadió. Si, ya me añadió capo ahí. No, no. Así es CJ. Ninjak. CJ o CJ? CJ. 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 CJ San Andreas. C-Jay o C-E-Jay? C-E-JA-E-Y. No, C-E-JA-E. C-E-Jay. C-E-JA-E. Venga, escucha. Mandarle invitación y asasín... Que ya se la hemos mandado. O sea, Don, no me te aportes. Si, Zen, ellos, un segundo. ¿A final eso signico de Scout o de Engie? J-Gay, mejor tener un Engie. J-Yo sé, yo pregunto. J-Yo soy patético de Engie. J-Yo soy patético de Engie. J-Lo si eres el mejor que he conocido yo. J-Si eres... J-Vuelo deberías ser ingeniero, que es Un braucht en la vida real. Eres el segundo Uncle Dane Que juegue Uncle Dane Uncle San Patriot No puedo poner Engie, pero hace mucho que no juego Así que... Abunde por mi Ni nada puedo aceptar ¿Quieres cambiarme? Que yo soy bueno con el ingeniero Ya está, mira, que juegas Ahí va, ya no hay nada más No, tú no, tú no, solo ¿Eh? Habla con Hildreth ahora No, Hildreth Escuchan Hay que preguntarles a los húngaros si aceptan eso Quedan tres minutos y medio, tres minutos y medio Chicos Pero que, bueno... Estamos en una crisis, eh, de equipo Uff, estima, además Pero una cosa, ¿los húngaros tienen que aceptarlo o no? No... No porque no son back Y ya está verificado por los endings Un momento Tratado de mandar Dice que... Que va a aparecer como un Merc, vale, en la lista O sea, luego... Hombre, ya Cuando aparezca y tal Pero que... Va a poner un comentario y que no pasa nada Que... venga Que... a ver... ¿Quién se pone en él? Que saque el palo más corto, ¿no? El palo negro Lo mataré Lo mataré Let's play Amigos Ponte tu Capu mejor, ¿no? Es que... Seguro... ¿Pero que... Mejor... Peor que Saje ¿Qué es FRIEND en un Garry? Pero que luego nunca acabo, o sea... Jamás hago... Teletransportadores ni de así Podría exactamente, no... Aunque no hace falta Aunque no hace falta Que salga un ataque para atacar y ya está Borat Grande Borat ¿Sabes jugar el mapa? Sí, se juega el acuestir. Ya está verificado, ¿vale? No, que no es mi favorito. ¿Es tu favorito? No, no lo es. No lo es, no lo es. Sí, es tu favorito. ¿Hue el mapa o huele? De lo peor, yo no sé cómo se juega esto, de verdad. Es horrible. Oye, pues existir. Podría jugarse grave el mapa. El pez de los mejores ATF. Gravel Pit, es que es el mejor Gravel Pit. Pero eso es como, no sé. Demasiados desculpes para los nuevos. Que, a ver, que... A ver, vamos a hacer las cosas bien. A ver, ¿qué hacemos? Hay que empezar ya. El tío de la ingeniería. Ahí está. La foto del DNI, por favor. Foto del DNI para saberlo. DNI, fotocopia. Ahora va, ahora va. Ahora mismo, fotocopia. Bueno, dejemos al banter, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Por qué no se registran mis tiros, tío? O Capu, asesin, ingeniero, ¿no? Capu, juega a tu mejor scout, porque yo voy a over extend de armas. Sí. Ok, voy a registrar. ¿Ready? ¿Ready? ¿Sage? Sí. Vamos. Sage online, vaya tela, chaval. Vamos para allá, venga. No se registran porque la hitscan... Nada, empezamos. Cuando le pegas a alguien... Este es el partido, ya. Primera ronda. Temo, ven aquí. Vandy, Vandy, Vandy. Sigue, sigue. No sé, Vandy. ¿Quién es? Siete, perfecting. ¿O sea, Vandy no ha jugado? No, señor. No, tío. Ah, ¿y eso? No tiene micro. Porque se ha ido a otro país. Se le ha roto el micro, Bacho, la Vandyna, yo qué sé. ¿Sí? Sí. ¿Qué es? ¿A qué? Trata de arrancarlo, Carlos. Sí, ya, eh. ¿Pero supone que tengo que estar en A o ya me voy directamente a B? Porque sé que luego tengo que mirar. Tú puedes mirar ahí en el spawn y ya está. Me voy a B, chañolo. Falta la partida, ¿no? Porque... Puede. Te puedo cantar por si, yo qué sé. Si veo que... Luego, cuando capturen A, tú te quedas en E con 30. A ver qué ocurre. Eh, 30, el disp... No, eh... Assassin, el dispenser, donde está el sandwich. Ahí en la pared del frente. Cap, don't die. Go back. Go back. Enfrente, enfrente, en la pared, donde está el dispenser. Es el mic. Más o menos. Sniper en... En la puerta. Sniper en spawn, eh. Ahora. Ahora. ¿Qué tal el Sticky? ¡Stick, stick, stick, stick! No. No. Hay un... Un pie por aquí. En B. No lo veo yo. Te está mirando el Sniper, eh. Menos 50. Avisad si viene en E o drop down, por favor. Claro. No. El demo... No. Me per menos 150. Ya, está con el medic. El call, por favor. Solo vi un soldier en contra. Medico en E, medico en E, medico en E. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Están en PC, están en PC. Sí, están en PC. ¡Y! Rotamos, jala al BC. El demo está en PC. Está en WB, ¿no? Está en WB, ¿no? Está en WB, ¿no? Están en WB, ¿no? Están en WB, ¿no? Sniper A, en WB, Kali. No muerto Soy... Metal dispenser Me voy a dispenser El médico estaba en el spam No me gusta estar aquí, porque si viene de arriba me fallan Está el combo, viene por el combo ¿Demo cerca? El sniper abajo, cuidado ¡Van arriba! Ojo arriba, ojo arriba Me pongo en donde la sentry ¡Nice! ¡Van arriba! Demo cerca también ¡Spiados, espiados! El M.O.S.F.M.B Sniper A ¿Found? ¡Spy conmigo! ¡Spy conmigo! ¡Sniper Down! ¡Sniper Down! ¡Sscout, scout, scout! ¿Donde? ¡Estoy muerto! ¡Scal 60! ¡Scal 60! Es como... ¿Scald down? Acá on de bopear, acá on de bopear No se falta de dure No, eso es severa Meteme en la U.B. Eh, Pyro, 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 Pyro. Demo 100 Demo 200, demo 200 Demo down Hostia Salgo Sí, pero íbale ¿Qué has pasado? Te he muerto yo No puedo mirar, eh, si no lo spameáis Perdona por el... No se ha ido de momento, ha rotado Da igual, da igual Pueden mirar ahí Sí, verdad Pero está intentando aguantar, como me había dicho no sé quién era Sí, sí, no te preocupes Y... me comieron Que vi arriba otra vez Demo, 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 demo Demo, ¿se acerca? ¿Medico 100? ¿Medico 100? Demo, demo 200 Demo, demo 200 Hostia izquierda solo Hostia izquierda Heavy, heavy, heavy Heavy 100 míos Sigue ahí el gol Sniper apuntando Sniper apuntando, sniper apuntando Eh Focke se vi Se vi 100, se vi 2 El sniper mirando derecha Está en la valla ¿Cuándo, Kaeli? ¿Cuándo, Kaeli? Watch out for spike up Vamos bien Salgo en 3 Tenemos superidad, tenemos kill for over No, no, no De con albe Sí, sí, cuando venga Kaeli, cuando venga Kaeli Estoy aquí Dale, dale ¿Vais a parar B o no? Sí, sí Ya usado Tenemos superidad, tenemos más Kaelin sin bloque Kaelin venga, Kaelin venga, porfa No hay solo tío Piro 100 Tener anillos pronto, tener anillos ahora Voy a perder B, voy a perder B, vale Están 3 tíos en B O sea, en E, perdón Se han echado over Tener anillos Venir a encender Venís alin Piro 150 Piro 150 Piro 150 Piro 150 Trenего 100 Demo down Focus heavy. Focus heavy now Focus heavy now Heavy a 100 Tenés 3 tíos detrás 3 tíos detrás Solo 10, Teeas 4 Tensí 4 4 pa 6 4 pa 6 Cuidado Ayuda Escata arriba No, Kaelin Salgo en 3 Apoyar a Kaeli Apoyar a Kaeli Viene conche Te mira el sniper, te mira el sniper Kali No pasa nada tío, si es que este son We need airpods east We need airpods east Heavy down Médico 130 Filla el pack, mira Lo he visto yo Apoyado a cortar, apoyado a cortar Apoyado a cortar Tengo V, tengo V Demo, demo, demo Oh Kali, coño No le doy tío Que no puedo mirar Ya, 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 no te preocupes Joder tío, pero darle Espía de Engie Tío muerto, espía Hall, punto Salimos en 3 Tengo V Punto, punto Nada, muero Voy a ir si que puedo holdear hace tiempo Vuelvo a C Voy a BC, voy a BC BC, vale, vale Estoy en BC Vamos BC, Albert Me voy a poner en la esquina esta Salgo en 10 Están en B BC, vete, vete, vete Conector Tenemos un género Están en self, en self Te echo, te echo Heavy toilet, heavy toilet Lleva 100 Si, estará en el conector Vete arriba al balcón Vete arriba al balcón Si, he muerto Estamos en C Demon self Demon self Voy parar, eh Necesitamos ayuda en C Ya por C ¿Puedo parar? Es diferente, eh 30 Medico lleva 50 No puede ser Y 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 no puede ser Voy a empezar a huir de la nerf Voy a empezar a huir de la nerf Vas a defender C Salgo No creo que pasamos Snipper dead Snipper dead Blanca, blanca, blanca Todo tan clave Mira, a blanca Y da blanca, y da blanca Y da blanca Ya estoy Estoy rotando por spam No, 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 no Hay un soldier de nerf Y da la izquierda Espía de Spiro ¡Kali! 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 ¿Está al punto? El hack está muy débil Espía en blanca ¿Solid de presi? Estamos blanca nosotros Si, pero está a izquierda de, eh Quieres un soldier arriba a la izquierda Espía de sniper o eres tú, Skat No, soy yo, soy yo, soy yo ¿Está en punto? Está tocado Heavy conmigo, muero Vanade ahora Heavy en blanca, heavy blanca por el otro lado El medic estan eh, con un fire y un pyro Voy a morir Voy a morir Lo he usado, lo he usado A ver, a ver, a ver Monta, monta Monta No puede hacer nada Vale, vale Ese perde Y esta mal en blanca Espía Espía me mata Oh tia, espían de Mulo ya No Estan en el stickies El stickies en el conector de Están más todos en 10 Hemos aguantado a los 3 primeros muy bien Y luego han hecho C y DA a toda hostia Mj No Está solo 30 Vamos, vamos No esté malo 7 minutos es... Está bien, está bien Cuidado el stickies aquí arriba El stickies aquí arriba He tirado uber Podéis cortar por blanca No No Bueno 13 horas Es bueno, 8 minutos antes Lo que pasa es que íbamos muy bien Y luego se ha quedado no Luego ya hemos empezado a morir de 3 en 3 Y no No vamos juntos ¿Cómo... queréis? Eh... vamos a ir todos a... ¿no? a capturar? Si Dependiendo... Bueno, tú si quieres puedes ir a sacrificarte por el medio Este tipo es la puerta eh, mira Y bueno, yo puedo ir a sacrificar Que con la sentry va a estar contigo Un short, hay un stickies en la puerta Uhhhhhhhhh Voy a ir rápido Ya, gracias D'am De nada no van a ir a sacrificar El stickies en la puerta eh Y él siempre está mirando creo Acaba de la... el reflector Ah, voy a ir con vosotros Creo que ambos de goles interest Algún pico No la muevas, no la muevas ¿Eh? No la muevas No hay tics en el punto. Mira cuando voy a A. No hay tics en el punto. Mira cuando voy a A. Si, pero esa mierda. Uff. Te abandono y te muere. Está ahí, pero aquí. Vamos a E. 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 Eh, venga, va. Que alguien vaya, que alguien hecho un ojo drop la mitad. Esperado arriba ahora, eh, la lámpara. Mira la lámpara, por favor. Ah, está ahí. ¡Sigue la lámpara, la lámpara! ¿Soy a ir la lámpara? Cuida de espía ahora, es lo único. No espía, es que hay ingeniero, es que hay ingeniero, es que hay ingeniero. Venga, tres menos. Id tocando E, id tocando E. Kylie, cierra el spawn. Yo mira aquí. Yo me estoy colando, estoy en D. Te va a echar, eso no te va a echar. Ah, no, no, aguanta, aguanta. Que vengan ellos. Estoy en C ya. Ahí, ha petado stickies de punta. Echa. Demo nada. Ya está, ya está. Cuidao, supera. Nada, estoy imposible, eh. Me cago. Estoy detrás de ellos. Necesito un tirado uber, eh. Heavy down, heavy down. A la ida B, sí. Me están viendo a mi. S&P lleva 100. Pero el porter lleva, eh. S&P lleva. S&P. Let's go be. Voy, estoy con B. Hay un soldier recién. Nadie en B, nadie en B. Estoy tocando, ¿no? Yo estoy en B. Demo en B. Tengo S&P. Voy B. Venga en B. Estoy en B. Estoy en B. Estoy en B. Estoy en B con Kapu. Estoy capturando en B yo solo. Estoy solo capturando en B yo solo. Estoy solo capturando en B. Están mirando a B. Están mirando a B. Están en B. Estoy detrás, Jorge, me parece. Es el nuestro, es el nuestro, ¿no? Eres tú, ¿no? Sí, ¿qué? Sí, está allí. Estamos solo en B. Estoy saliendo. Scout, Scout me viene. Me digo muerto. Están campeando el tele, están campeando el tele. No lo cojáis. Ayuda. Joder. Están conmigo, están conmigo. Están conmigo, están conmigo. Están conmigo. Están conmigo. Están conmigo. Están conmigo. Estoy en B. Yo estoy en B abajo. ¿Cómo perdería el BC? Espía abajo del Scout. Espía a drop down. Espía a drop down. Espía a drop down. Si me dico muerto hace 15 segundos. BC ahora. Espía ahora. Venga. BC, BC. Espía muerto. Sentry en el conector. La estamos viendo ahora mismo. Hay un sniper en el conector. ¿Algo muerto? No sé qué es. Sniper, sniper. ¿Vamos a BC? ¿Pyro BC? Sí, sí, sí. No hay sticks. El pyro se va. Pasa, 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 pasa. Venga, va. Ojo de stickies. A lo mejor hay stickies. No, 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 no. Sí, hay stickies, hay stickies abajo. Vale, ya está. Sí, ya venía. Demo menos, democat shot, democat shot. Es que aquí si viene el cabo, me va a matar. Ya. ¿Qué haces? Cállate en ventana. Soledad en me. Espía de Engie, eh, detrás. Vale, ya tenemos. Venga, ahí va. Está parando un soldado. Hemos echado, hemos echado, chicos. Estamos dentro. Me he caído, tío. Sentry muerta. Ojo, ojo, tenemos mazo piña por detrás. Voy abajo, voy abajo. Todo el 40. Nada, voy a matar el... Heavy toilet, heavy toilet, heavy toilet. Vamos a matar también. Ah, joder. Y están para atrás. Van B, van B, van B. Cojo el tele. Scout BC. Han sortido en la ventana. Venimos BC, eh. Pisa de, si podéis, espía arriba. Está en la esquinita, ¿lo veis? Sí, pero no llego. Sniper dead. Sniper dead. Soldier 150. Se está regenando. Vamos aquí. Demo 90. Demo muerto, algo muerto, no sé qué. El demo ha muerto, venga. El demo ha muerto, hay que ir aquí. Estoy pegando yo solo con él. Aquí. Hay un espía aquí. Sentry down, sentry down. ¿Está el espía? Sí, sí. ¿Fuchamos a C? Sí, sí. Heavy balcón, quizá. Heavy balcón, quizá. Tengo B, avísadme. Spawn kill, spawn kill Kelly. Sí. Piro, piro, piro aquí. Sí. Me estaba ahora con el sol, chico. Vamos, chicas, vamos. Vamos, chicas. Piro en blanca. Vamos a ir a D ahora. F ha muerto, creo. B, B, C, ahora. Está blanca. Sniper mirando software, cuidado. Estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro. Dime si he hecho, dime si he hecho. ¡Echa! Joder, echaba muerto, cabrón. Echa, echaba, echaba. Hecha, echaba. Heavy down. Entrada de entrada, eh. ¿Estáis aquí? ¿Estáis por aquí? ¿Estáis por aquí? Tengo flasheado. Dime si he muerto. Dime si he muerto. PUSH D, PUSH D, PUSH D. PEDICO está solo ahí arriba. Es nipera blanca, es nipera blanca. Está muerto. Está muerto. Solo y arriba. Van a salir a ir, van a salir a ir ahora. Échame un sandwich si puedes o no. Aún no lo tengo. Vale, aquí, 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 aquí. Venga, me da pu... Está al puerto cerrada. Hay una sentry. La spameo. Sentry down. Detrás, 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 detrás. Medic, 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 medic. Medic puede morir. Está a morir. Está a morir, está a morir. Piro down. Sentran, nos sentran, nos sentran, nos sentran. Apunta, apunta. Soli weak, soli weak, soli weak. No, ha pillado. No coges el tele. Engie abajo. Todos los cuatro vienen de D, 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 chicos. En la ventanita D. No coges el tele, no coges el tele. Hijo puta. No coges el tele. Qué para el heavy, tío. Está a 250 el heavy. En el centro de bajo, en el toilet? En el centro de bajo, en el toilet? Bueno, te tuve la parte. Vamos, blanca, vamos, blanca. Vamos, blanca. No. Dos minutos. Lo puedo hacer. Id blanca ahora. Espérame, CG, espérame, CG. No, heavy blanca, creo. Sí, estaba en heavy en el halt. Estoy en B, solo. Vea, 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 tenemos que ser blanca. Es un líder, es un líder. Hay muchos tíos en A. Blanca. Me he tirado por todo el lado. ¿Sniper está mirándote? Joder, estamos Albert y yo en A en frente. Vamos chicos. Podéis ir a alguien BC a capturar del blanco. Yo voy por BC. Estad en punto, me mata. Vamos chicos, podemos hacerlo. Están mirando. Nadie arriba. Espiro, 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 espiro. En blanca. Espiro, espiro, espiro. Espiro, espiro. Espiro, espiro, espiro. Espiro, espiro, espiro. Espiro, espiro. Punto. Aquí es del néipür. He se veβ ¿Estás un Lot? Cuando dejachl está ahí. Estáis seguro... Sniper down. Me voy de punto, estoy… Demo down musi Girls além Demo metal para siempre. Hay un escape deagesse en el del pasado ¿Telette? ¿Pero el 30 no lo ha visto? Pien powder es 50ä. Vamos BC vamos BC. Al punto!!!! Hay un CD mitt thousand behind your Una. El tipo muerto. Tengo muerto Mid en B Tiro headshot Venid a B los que salís Venid a B los que salís It's too late Scout BC Ha tirado la ECHE Venga id Si os quedais atras tibi pa alante Es igual as nothing But the sniper And one point Quedan 10 segundos y os quedais mirando tío Fuck sake conslee Nos atacamos primero no no? Si Tenemos que ir mas rapido Lo tenemos mas rapido Pero es que os acojonais Os quedais atras no se por que A Eli Que? Me dejas demo? Si puedo Pero no va a jugar 30 de demo ahora No te jale a Albert? Ok Yo voy de pyro Si He muerto 3 veces al final tío Por el teleporte Si Estaba avisado En dos de ellas No 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 Da igual Un medico no deberia coger teleports Si era mi punto de vista Con el PC disponio solo Con el PC disponio solo No se No se Ya había un momento ahí que Estaba Jorge en B capturando Después Y he ido con el Y estábamos solos Y podiamos haber capturado eh Si Estaban todos mirándonos A Capu y a mi detras Y me estaba pegando el sol Y yo me estaba pegando con el sol Y nadie me ayudaba tío Si lo hubieras hecho 50 daños lo mataba He tenido que ir 3 veces de ahí Y luego sabéis si ir a capturar D o C En vez de quedaros ahí Alguien tiene que hacer el main calling Porque es que si no Hacemos cada uno una cosa Podríamos haber capturado B ahí Y después podríamos haber ganado directamente Cuando hemos capturado D Y no se que hemos empezado a hacer Yo me he ido para la puerta En lugar de venir a E Os habéis quedado en D por algún motivo No Ahí sí que... Nada, empezamos Jorge Jorge Cambia de equipos ahora En 60 segundos O sea... Tendríamos estar poniendo Stikis en... En la puerta de abajo Igual que antes, sí, sí Que está poniendo también ahora en lado Pon todo el Quicky Boom ahí para quitarlos Misión empieza en 30 segundos No nos muevas ahora alberando Déjame petarle Que emocionado Dele un 5 puntos ya al Jorge Espérate que puedo conseguir uno más Y bueno Dame dame que te dan puntos Misión empieza en 30 segundos Vamos chicos Siempre lleva Tiro en A Tiro 50 No hay Stikis, ¿no? Cuida el barrio Siempre Siempre Y es traing Turquitas Voy allá Voy allá Sí Hicimelo chico Solo... Solo Scatter blanca Que no se me comunica Vamos hasta que se abra Venga ¿Qué vais a hacer? Voy a tradear Ubers BC Yo me voy a colar por D Y Assa Singulate a D también si puedes Vale No hay nada parecido Cuida a espía también Espía detrás, espía detrás Lo tenemos como Pyro Sniper en BC Estamos BC Solo spawn Pyro spawn también El Zepri está mirando, no puedo pasar Me subo el punto Solo, no puedo pasar Me pega el... Claro Solo, estoy en más sitio aquí Está mirando Voy patiando Está mirando el punto ahora mismo Vamos B Estamos en blanca el... ¿Rotamos drop down? Sí Sí, sí, en drop down no hay sentry, eh Spy de Engie Estamos rotando drop down, Jorge y yo Necesitamos... Alguien más Ya voy yo si puedo Llego sentry, eh? Estamos drop down Sentry nada, eh? A mitad de vida Yo lo hago, eh? Yo voy a morir, estoy ahí Sentry down Cuida a espía Eh, eh... ¿Medico en los 50? Estamos en B nosotros Día muerto Han echado Me voy de la U 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 Ojo, estoy tras de ellos Estoy... estoy en un C Estamos en B nosotros El combo Sí, venga B ya Demo, Demo, Demo Algo a tu derecha Demo derecha Demo me da 150 Demo 70 Demo 100 Muerto Punto, punto, punto Tu cierra adelante Ah, heavy ventana Heavy en la ventana Arriba En la ventanita Genero muerto Ahora combo ¿Estoy muerto? Stakea de IPB-C Stakea de IPB-C Yo estoy en C ya Estoy abajo, debajo del punto, ¿vale? He escoutenar He escoutenar He escoutenar Venga, BC, BC, rápido Cuidado estiquis Yo estoy en C ya, no hay nadie Venga, rápido, BC, rápido B, rápido a C Perdón, rápido a C Rápido a C Rápido a C, rápido a C Rápido a C, rápido a C Que no era del resto Voy a morir Ah, soldi en el Toilet, soldi en el Toilet Muy lentos Soledad No sé cómo tardáis tanto, tío He llegado yo el primero a la puerta Tengo V, tengo V Tengo V Tengo V Tengo V Espía en el Demo Espía en el Toilet Espía en el Toilet Espía en el Toilet Espía en el Toilet Espía down Demo 100, ¿cómo ha down? Se vio ventana, balcón Lleva 120 Eh, ¿qué hacéis? No sé Estoy abajo yo, justo No tienen Demo Ah, apoyad a Capua, apoyad a Capua Entrad Ahí lo llevas en cuenta Hay una Sentry Me está dando algo, tío Sniper, Sniper en la izquierda Subida a punto Que mierda es este Genero muerto Venga, pues pisando rápido Hay un Heavy en el spawn Espía Está el médico en el zone en el spawn Scotty Sniper dead Heavy aquí en la puerta Sigue spam He echado uber, uber, uber Lo tengo, lo tengo Lo tengo Van a punto, Heavy Demo Heavy Demo uber Buena Venga Dos vivos, dos vivos Hace a E a alguien Gente a E, gente a E Son dos vivos, espía y médico Tiene el punto Sale el NG y algo más Ya tengo uber Scout sale detrás Scout detrás de vosotros, eh Tengo uber, tengo uber en el punto Estamos capturando de Yo voy a E directamente Alguien a tu derecha Albert Alguien a tu derecha Sss Solder contigo, Zerty Piro, Piro, Piro ¿Dónde atrás? En B Scout muerto Heavy, Heavy, Heavy Podéis pisar de gratis Podéis pisar de gratis Si, si, estamos haciendo Soldier BC Soldier BC Soldier 150 Joder Estoy en blanca yo A tu derecha, a tu derecha Estoy blanca Estoy debajo del punto Espía de Piro Espía de Piro Espía de muerto Espía de Piro Espía de muerto Medico 120 Mierda tío Eh, stack, stack Tiene uber Cierra el médico Está abajo Está solo el médico abajo Cerra delante, cerra de alguien Albert, cierra delante Ventana Sterep Para yo hacer South Hace falta UBRC 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 Pisa, pisad, pisad No sale del punto Estoy yo solo pisando tío Pero muerto Ven y demo, demo Demo, demo, demo CERTY Uf... Sentry detrás Tenéis una Sentry en... En A ¿eh? Mierda y muerto Me mata Sniper en ventana Sniper ventana en punto ¡Vamos BC! ¡BC! 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 Javi está en el punto ahora mismo ¡No tienen demo! ¡Venga, rápido! Yo llego por BC ahora mismo Estamos en B ahora mismo, estamos... No tienen el medico aún, ¿eh? Venga, rápido, ir pisando Ingeniero 1 de vida Ingeniero 1 de vida ¿Quién es el knight? ¿Vale? ¡Scauta en A! Venga, ponedos en el punto ¡Venga, meteos, meteos, meteos! ¡Qué bien la ventana! ¡Espíos! 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 ¡Salud! ¡Espíos! 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 ¡Espíos en A! ¡Espíos! 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 ¡A! ¡Pisa! 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 Es suplenar el teleporte ¿Cuidado en el teleporte? ¿Soli se va hacer? ¿Lo pillo o no? ¿Soli viene por ser? ¿Cartman? ¿Cartman lo pillo? Si, si, no hay nadie Podéis pillar el teleporte No, os voy a esperar a que si no... ¿Están campeando de nuevo? Es... Es... ¿Qué hay, qué hay Hay un behelter, no sé Vale Hay sniper, pueblo de chorri Mirando de sniper Venga, a matarlo Está, está por aquí Está por aquí el de Sniper Scout, Scout aquí Sniper en mentana Está el demo aquí, voy a morir ¿Entráis a AETI o hacéis algo? Yo no voy a entrar primero Ahí está el AETI arriba a la derecha Está muerto Espíad Uh, vea, headshot, cabrón Sniper muerto Piro cerca Piro Toilet Soledad detrás Tengo Uber, tengo Uber Puede venir ahí Estiquis Estará Sentry en el mismo sitio arriba Hay que ir ya, venga Cógeme Me estoy chugleando la puta vida Me estoy chugleando la puta vida esto Me he caído en punto Sniper en punto Sniper en punto ¿Qué vamos a hacer ahora? Blanca, quizá, no sé Blanca, blanca, blanca Vamos por blanca Capu Capu, Capu, Capu Capu que Si yo he ido pa'lante tío Hay que ir a punto No tienen médico No tienen médico Tenemos ventaja No hay nada aquí Blanca no hay nada El Sniper está mirando aquí Cuida espía Tenemos ventaja, podéis... Vamos pa'lante tío, pero por qué vais por ahí Da punto ya Está Sniper mirando Vale Sniper down Venga, y da punto ya Venga, y da punto ya Solder BC Puntos Vamos, vamos Ventana, ventana izquierda Coro, coro, ventana Eso es contra la derecha Demo, de focus demo, focus demo derecha Lleva 100 Tengo V, tengo V Es que no puedo, no puedo, solo no puedo Demo down Punto gente, punto Punto Venga, no hay nada, Skb, Skb Skb Están en D, tío detrás de ti, Pairo Voy a punto ahora Espía, espía Espía down Están cambiando el deporte En D detrás Con la Sentry Mini rota Sigue con la Sentry ahí Van a venir por D Ojo detrás, otis detrás A over, over, over Tiro de 50 Se muerto también Se puede coger el tele Vamos B ahora B, 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 B Heavy down Venga, tiraos a punto ahora todos No tienen gordo, rápido Rápido, rápido, a punto Voy a punto Está vivo el espía Está vivo el espía Ya me han dado un hatch Skb, menos 50 Venga, punto, punto, punto Estoy llegando Viene NG, soli, el sniper mi ventana El sniper conmigo Muerto El sniper down Buena Tienes el NG al nascar Piro down Bueno Soldado detrás NG down Heavy se va a la izquierda En la puerta del spawn Buena Vamos a asegurarnos de que la transición de BC no nos coma como antes Quedáis porque Lo que hemos jodido antes Espérate Albert, espérate ¿Aquí era donde ande la dispensa? Si, el dispensa es donde antes Pega la pared si puedes Pega la pared si puedes, pero bueno Pega la pared si puedes, pero bueno La misión empieza en 10 segundos 4, 3, 2, 1 ¡Yo amo a este doctor! No espero nada ¿Stick? ¿Ahora? Tiempo de reacción de una comadreja El sniper abajo Me está mirando Las comadrejas en realidad son bastante rápidas No sé, es el primer animal que se me ha pasado por la cabeza Cierra desde la esquina Albert si puedes Desde aquí en la esquina Un segundo ¿Podéis pasar un minuto? Es un minuto ¿Pausa? Demo en blanca Roto en blanca Digo, bueno, roto en BC Es un minuto Necesitas abrir la puerta, por favor Es un amigo Si, si Le he pedido 150 al piro Puedes ponerlo directamente Ahí está Ya puedo ir No, ahí tío Estamos diciendo que esta nene Estamos en BC nosotros ahora mismo ¿Qué está ocurriendo? Pues esta nene Vamos a matar un soldier, un scout A lo mejor algo más No, un soldier scout Perdona, ahí estoy Ya puede darle ¿De todas las tías igual? Mismo Está ahí en la puerta de AE Estamos en BC nosotros Va a coger muni Antes de que ocurra algo Yo creo que van a D No voy a mover así No voy a mover así Porque van a hacerlo antes Ciro en blanca Están en B, están en B Hay que rotar, rotar rápido, rotar rápido Nos ha hecho la misma bait Dime si he hecho Dime si he hecho Medic down Hay que ir con la uber Hay que ir con la uber a matarlos Sniper abajo Cuidado Sniper abajo Cuidado Sniper abajo Cuidado Sniper abajo Cuidado Cuidado Sniper abajo Detrás vuestra El NG Sniper ingeniero Muerto Hacía yo que hubiera dos ingenieros Si, parece directamente visto Vienen, 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 vienen No tengo uber aún Sniper abajo Eh, heavy arriba Heavy arriba Demo en derecha Demo subiendo derecha Sniper mirando Sniper mirando Ve allá Ve allá Ve allá Sniper down Al heavy Heavy izquierda Eh, está cubierto Uy yo a headshot Casi tenemos Casi tenemos Piro en B Demo headshot Espí aquí eh Espí aquí En B De NG va Está subiendo el gordo otra vez Está en el borde eh Por el metal Estaba esperando tío Que me de la vuelta Ya tenemos Sniper dead Demo abajo de derecha El ingeniero aquí Están en el, en el balconcito de... Sniper lleva 100 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 Sniper arriba Sniper arriba Sniper arriba Sniper arriba también Sniper lleva 100 Sniper arriba también No se de cuenta de las putas paredes No se de cuenta de las putas paredes ¿Puede alguien defender eso? Os tenéis que dar la vuelta Tienen cont Van a venir Voy a reaccionar a E Si no Tengo B Hay que ir a B ahora Rotate a B Hay un Soli por detrás en B Tengo B Estamos en B pegándonos Me retiro Vamos Blanca Demo BC Muero Soli detrás Javi muerto Soli muerto Me voy al balcón Demo down No tienen Alvaro va a morir Les viene a Genero Y va hacia C A tu izquierda 30 Pasivo C Pasivo C Pasivo C gente Creo que están en BC Creo que están en BC ellos Scouts Democliff Scouts Democliff Scouts Democliff Democliff Es que lleva 50 Muero 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 Están en N Estónomo Tiene Nubre Medic ¿Cuánto tenemos? El Soli está en la ventanita Democliff Se lo damos Y rotamos a D Aguantamos D bien Con tiempo Venga roto D A Blanca Tenemos UB Y ellos también Estoy en Blanca Ya Es el servidor Tío Estoy en Blanca Tengo en Blanca Tengo en Blanca Ya Grande Salta en Punto Nos demandé Para cortar Es un Hyper Miranda Piro weak Piro weak Focus Piro No aguantadla Echa 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 Mantenme la mesa Que cerquita Aléjate Aléjate Entra ya Entra ya DEMO DEMO AFA HEAVY 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 FOCUS HEAVY FOCUS HEAVY FOCUS HEAVY FOCUS HEAVY FOCUS HEAVY FOCUS DEMO FOCUS DEMO Nice El médico está atrapando en D Buena Blanca Blanca Cogedla He estado blanca He estado blanca He estado blanca Un milisegundo Estoy lejos Bueno Estoy en D ahora mismo Vamonos capo Somos 4 vivos Cuidado Ojo vienen por el conector de E ¿Los has visto? No hay un espía visto Joder si el chasete tío Piro detrás Si ya veo Lo puedo picarse ¿Dónde está? Heavy 100 Heavy 200 Heavy weak Heavy muy weak Down 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 Me viene Piro detrás Me muerto A la derecha Piro Piro Me matan Piro Piro E Piro E Oye Quiero muerto Sali de detrás nuez Que no muera Albert Es lo único Muerto El salir en blanca Sniper en BC creo Sois dos vivos Salimos tres Voy a E directamente Luego roto Uber punto Sniper en BC Ojo soldado a la derecha Te viene a la derecha Espía de Engie Demo conmigo Hay que salir Hay que salir Hay que salir de aquí Venga A izquierda arriba todos Sniper punto Sniper punto Sniper punto Piro punto también Javi derecha D Javi D Javi D Son de las 60 Bueno Están spawneando Se le de con todo Tío A ver si sale alguien Corta por blanca Tienes que ir Tienes que ir No queda otra Tienes que ir Rápido Sal Jorge sal No queda otra 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 Pues rip 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 Todo esto porque tener que abrir la puta puerta tío Tienes que ir Hasta luego gente Yo también tengo que ir Venga Tengo que ir ya Voy a dejar subido el pod